Yo no quiero pecar Bájeme fuerte No quiero pecar ¿A qué lado vaya Betty? ¿A qué lado? Al otro lado Este desgraciado con la chicle quedó enviciado Ah cabal Ahí viene Ahí viene la Betty No parada la tradición ¿Y dónde están los pollos? Mira donde mi amiga Casey Aline Aline Que vaya No importa No a la Wendy A mi me dicen La Heidi y la Wendy Y ahora ya la cambió por la Casey No veo que no veo De verdad que La Jesús por la Casey Que le han dado Que le han dado Pero como andaba la Casey Si andaba bien Sapo que le he dado Yo la aconseje viejo antes de la en vivo Igual que Memo Tu momento de verillar ha llegado Le dijo Esta es tu oportunidad Yo quiero solo jugar este guacán Pachín Puede por Bessy Le gusta alinear No La Bessy no va a poder Le voy a dar al diablo Mira Esta vieja suelta la llena Como que están En el pavimento Mira Se la quites y cruza la pata Mira Ahí va la llena Y le logro poner el pie Ay no 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 Esperate Y cuando voy sintiendo Y cuando voy sintiendo Que no tengo la llena Veo yo Yo veía Me llena Claro Esto es lo que no me gusta Cuando matan los pollos Que le dejan medio pescuezo La Katy ¿Quién fue? La Heidi La Heidi No es porque los matan así ¿Usted quería que los matara a ella? ¿Ella los mató? No, pero es que porque Ella sabe matar los pollos Sí Como el pollo chorigaba sangre Está bien matado Jojo 18 de reyes de sangre No está bien matado ¡Me llené bebé viejo! No está bien matado No está bien matado No está bien matado ¿Qué te falta? ¿Qué te falta ahora? ¿Qué te falta más? No se que Ya está lavado Me molesta Es que yo lo he lavado Ah, pues lo he lavado Lo va haciendo No, yo lo iba a lavar Pero que siga Que esa me olvidó Ay no Ya está bien porque cuando estaba activa bueno yo le caigo todavía a la cama pero antes yo le caía peor bueno todavía no pero yo antes yo le decía cama le decía yo le damos así a la pared le decía cama ¿quién le enseñó a leñar el pollo? ah pues como me decía que se me dijo como me enseñó ella me olvidó no le enseña bien otra palabra fíjate que una vez con paciencia entonces una vez le enseñé y aprendió pero era indio dijo la Catherine era indio como dijo la Catherine porque era indio diferente todo es igual vos le enseñaste a camarón y ahora gracias a que aprendió no es que ya no te puedo decir si me enseñaste ahorita tal vez creo que te la vamos con un cuchillo hay cuchillos vaya mañosa yo le voy a explicar primero le vamos a partir primero no lo limpio bien mire ve como lo ha dejado si uno lo deja así él le deja burla uno ve pero él no le acepta eh camarón va que no le acepta si no mire y como iba a aceptar este pollo es que no tengo uña no y él para hacerlo para acabárselo es que le compren pollo así es que no tendrían uña para arreglarlo aunque a él le venden un pollo así es enoja aunque ahora es que yo compro el pollo de la criega viene con plumas mira sabes como hiciéramos para que quede bien listo y listo con una respiradora más fácil con una máquina y así va a dejar el pollo pues camarón es que mire ve no tengo uña ve si le damos la vuelta a ver cómo está no está limpio no aquí si alguien te dice qué grande está este lo vamos a volar el chinchucuyo la pluma ya la quita de acá es que yo empezaba a aliñarlo y después cuando le fue la pasión no le iba a quitar los canutos mira gran canuto tenía ay no es que no le salen hija no pero si uno si uno lo deja así usted le hace burla a uno ajá me pareja camarón pelón vaya ya no hay que esperar no el primer proceso y lo que quieren venderme eso es que Italia el chuchu el porque es lo primero porque no es primero va pero espérame espérame no le va a quitar la bolita de grasita que tiene ahí no aquí la baja la primera recomendación es que lo quite primero de arriba después ya va ya abajo para que no se le va a ir se corta pelo ay no puede salir eso yo grabando eso no le hagan nada dije que se llama que es el chuchu que ya estaba grabando eso no puede va vaya mire ve limpiecito salió hoy sí está bien por las dudas limpiecito a las nis vaya lo paso y darle la cabeza la cabeza no yo me voy a volar todo el pico yo voy de ahí no pero no voy ahí no es aquí 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 le van arrancando la cabeza yo les dije que su cabeza lo llevan ahorita la cabeza no yo no ve ninguno he visto con cabeza no si se le deja porque el menudo es así así si se le deja lo van viajando algunos lo llevaban los otros me llevaban algunos lo he visto algunos lo he visto venos los que sabemos ay no que pena con este micro porque le dejo una cabeza hija porque crees vos analizalo es que puede más la norma que usted camaro no es que hay manera si vos querés hacer bueno yo porque soy surda que el viejo nunca hueveado gallina vaya ahora nunca hueveado gallina sentía que me hablaba el pollo y ahora tiene que quitarle una bolsita que trae aquí de comida pero no lo vayas o sea haga remedia así con él o sea que trae en bolsa de comida mira donde lo va a partir mira ya la sentí no la voy a explotar no no la voy a explotar pero ya ya estuvo ya estuvo vaya si vaya hoy es con los dedos ahí busquen una bolsita que tiene pero no la voy a reventar no la voy a reventar si es concentrado eso si ahora la tiene que sacar con cuidado ay mi amigo que la voy a reventar y vaya a chutear todo el pollo oíte la voy porque como eso es comida ajá si se revienta te queda un montón de comida así en el pollo en la carne y queda fuerte y en la carne y cuesta picarla ajá pero lavándola pues no la puede quitar espérame espérame lento ahora no ahora tienes que ahí tienes ajá ahí vaya que va a hacer no caba no ya ves que yo no tengo paciencia para allá ajá ya veo yo ya veo yo la Wendy también está aprendiendo vaya allí tiene dos voladitas y aprendiendo bicha espérame 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 yo observo estoy observando aquí tiene dos válvulas una que es de la comida y la del agua el del agua se jala y el de la comida se hace como que se está ordeñando digamos pa así para jalar la comida que tiene a mitad de camino yo no sé yo como se ve pero como uno ve a comer explícame otra vez explícame otra vez esta es la bolsa de la comida esta es la comida la comida y así hay dos válvulas una que es de la comida y la otra que es el agua entonces esta de comida lo que me enseñó mi abuela que es que se jala porque digamos que uno está comiendo a mitad de camino y le queda un poquito bajado entonces lo que se hace es como jalar como que uno está ordeñando un poquito y después de eso viene y se corta con el cuchillo no hay que jalarle sino que para ello la de comida esta es la comida esta es la comida la de comida se corta vos decís de que si acaso tiene algo dorado hay que jalarle eso para que entre otra a la bolsa y después de eso se corta con el cuchillo y la que se jala es la única la que se jala nada más es la del agua la del agua vaya entonces si ya le salió todo lo que tenía aquí adentro lo que ya la jale aquí tiene un poquito más no pero es que tiene vaya hasta ahí aquí allá tiene todo cuerpo ahora tiene que cortar eso sale también ya cuando lo pudo abrir si ahí está ve lo que dice la vez si tiene razón pero ajá lo cortó mal no tenía que cortarlo no es que si tenía que cortar pero el de la comida y no es el de la comida que cortarlo ah quiero ver esto es de la comida pero el que salió si 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 ah pues si yo estaba equivocada ve si y el del agua si se jala y este sale este es el que se jala y este sale ah pero se revienta no es que salió ajá ahora aquí aquí si miras que todavía le quedó un pedazo ajá tiene que volver a jalarlo ojalá en un futuro también van a decir quién le enseñó al alinear pollos cheles la vez quién le enseñó al alinear pollos cheles la vez la vez la vez la vez la vez ahora tiene que echarme agua para que digamos para que le quiera venga ajá 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 ahora si y ahora si si nos fijamos aquí todo esto le quitamos así bueno yo le quito, la sangre se acumula esto donde esta la sangre acumulada? ajá, que va al parque de chelito y después de eso se corta el pez cuento ya de un solo? ajá a que altura? ajá, ahí ay no camarón, yo creí que podía y todo esto se deja? el pellejo también? si es para la pedacita que hay para que de sabor así y limpiamos para ir poniéndolo pero todavía no a cortarlo? ajá, a cortarlo espérate que cuando comenzaron a salir los pueblos así vense en vos, espérate gran pechuga dije ajá, ajá, ajá aquí se le hace un hoyito verdad? no, ahí no no miren no, ahí se le sale después de adentro vaya, ahora se pone así y la corto y ahora se porque es absurdo ajá ajá y luego con los dedos y ahora se abre así con los dedos ahora se abre con los dedos pero para arriba, no para los lados para arriba camarón